Mare, mare, me, cante para la esposa a mí Mare, mare, me, cante para la esposa a mí Te faccio vender la lucha, no, la lucha me voy a vender Te faccio vender la casa, no, la casa me voy a vender Te faccio vender la vigni, no, la vigni me voy a vender Más que te llamare, me, cante más que la esposa a mí Mare, mare, me, cante más que la esposa a mí Mare, mare, me, cante más que la esposa a mí Mare, mare, me, cante más que la esposa a mí Sve, la signora pala a tutto Mare, me, cante más que la esposa a mí Tutti a palare la mistica El delivio La pascería Es bueno venir a ballar Bambini, anziani, adultos ¿Dónde están? ¡Mare, mare, mi! 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 ¡Mare, mare, mi!